muy buenas gente aquí estamos en la guía de 30 estamina guance que bueno puede estar bastante bien digamos que los libros son interesantes los libros que están en esta isla son libros de koala de kuma de hak de mr prince de nojiko que bueno no sirve para nada de otro de los sanjis base y de uno de los monos estos que tiene nolan que bueno eso es totalmente inútil pero vamos a hablar de la misión lo que llevo es un equipo de slasers un poquito cambiado llevo un str más que es kaku también podríamos llevar fosa por ejemplo y un booster slasher que puede ser pues también mister primero o fosa para que lo tenga o el zoro nuevo str pues también lo podéis llevar quien lo tenga solo se pueden entrar a esta misión con personajes str dex y quick nada de usuf golden pound y nada así así que yo voy con este equipo y veamos todas las fases son iguales aparece nero este es nero aleatoriamente entre la primera fase y la sexta así que lo que hace es debilitar que salgan un color de los orbes y tiene 200.000 de vida y nos pega 2200 normalmente lo pues con este equipo lo reventaremos en un turno tenemos tres de dex así que si no sale este saldrá la fase oculta que es también guance con un montón de cerdos un montón de bueno un par de cerdos cangrejos y eso así que pueden salir cerdos pueden salir cotton candy también mola y guance que sale saldrá en la última fase y vamos a hablar de guance y de de nero nero la habilidad de capitán reduce tres turnos todos los especiales de especial hace por 10 de daño de su ataque con atributo quick con 1000 de ataque pues bueno no es mucho y aumenta con 1.3 el ataque a todos contra enemigos con la defensa aumentada que eso sí puede ser más útil y guance 2000 de vida 670 de ataque bastante flojo 366 de rcv amplifica el efecto de los orbes por 95 durante dos turnos reduce la defensa de todos los enemigos un 80% durante dos turnos y ya está o sea es básicamente como reductor un poquito de la defensa y luego pues ese mínimo boost de orbes y la habilidad de capitán pues es una basura aumenta los free spirit por 1.5 de ataque y de rcv o sea no merece nada la pena como personaje a mí me parece bastante malo si tenéis otras otras islas mejores que hacer pues yo lo recomendaría a no ser claro está que necesitéis libros de hack de koala y de kuma que son los personajes así más destacables pues oye ya ahí como vosotros veáis pero a mí no me parece pues no me parece excesivamente buena la isla lo dicho yo lo pues lo que me interesa ahora mismo son libros de kuma por ejemplo que yo le tengo libros de hack ojalá tuviera koala para también los libros tiene sólo 510.000 de ataque o sea es muy fácil encima poder matarle nos quita 7200 cada turno a menos del 33% de vida nos silencia durante tres turnos y a menos del 20% además nos envenena y ataca cada turno así que en vez de cada tres así que también hay que tener cuidado con eso y nada es muy fácil así que seguro que todos os la podéis pasar y míralo hay que feo es el cabrón así que nada espero que os haya molado y un saludo chavales